Mi nombre es Olga Patricia Ortiz Cancino, soy ingeniera de petróleos, adscrita a la Escuela de Ingeniería de Petróleos de esta casa universitaria desde hace 12 años. Para mí la Universidad Industrial de Santander ha sido todo para mí. He hecho mis estudios de pregrado, de posgrado y actualmente la Universidad me da la oportunidad de hacer un vestido de doctorado en Francia. Es un orgullo pertenecer a esta institución y quiero, después de finalizar estos estudios de doctorado, seguir contribuyendo, como lo he hecho, a formar profesionales de alta calidad, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Me ha permitido crecer profesionalmente y estoy segura que voy a poder retribuir grandemente con la formación de profesionales de alta calidad a nivel de posgrado y de pregrado. Gracias WISP por dejarme pertenecer a esta institución. Gracias WISP por dejarme pertenecer a esta institución.